La estoy haciendo con paciencia Porque ya casi viene Estamos buscando los de cienes Y nunca perder la esencia Sé quiénes son mis frenes Y quiénes son unos ratones El dinero ahí viene Respect al que tiene A ti le estamos dando Para adquirir los bienes Y prohibió rendirse Eso no va a pasar No somos millones Tan solo la tengo que josear La estoy haciendo con paciencia Porque ya casi viene Estamos buscando los de cienes Vamos duro con paciencia Porque ya casi viene Ya casi viene, bebé La estoy haciendo con paciencia Porque ya casi viene Estamos buscando los de cienes Vamos duro con paciencia Porque ya casi viene Ya casi viene, bebé Protagonista de mi cuento Aquí no lo esperamos Voy en busca de mi momento Estamos trabajando Pa' traernos el sustento Estamos activos y conectados Como dijo el finao Que el bass notifique Que hay evento Y cuando muero No me llevo nada Las calores, pero arbus en la parada Yo sé que de los lujos No se viene y se come Pero sí Que élite la prada Nos llaman criminales Porque andamos proveedores De las largas que nos cuidan Cuando andamos en labores Si mi hijo tiene hambre De aprender a los motores Que me voy en ese viaje Solo somos soñadores La hago con paciencia Que lo mío viene pronto Le estamos dando duro Se lo juro que me monto El tiempo es muy valioso Para estar jalando tonto Yo quiero el cuello frío Como el clima de Toronto Estoy haciendo con paciencia Porque ya casi viene Estamos buscando los de cienes Y nunca perdí la esencia Sé quiénes son mis frenes Y quiénes son unos ratones El dinero va y viene Respect al que tiene Aquí le estamos dando Para adquirir los bienes Y prohibió rendirse Eso no va a pasar No somos millones Tan sola Tengo que gocear ¡Suscríbete al canal!